De Latino a Lía La diversidad es muy importante para PositionLogic como compañía, especialmente porque operamos hoy en día en más de 54 países y al final de este año estaremos en más de 80 países. Y si tuviera la necesidad de explicar de lo que PositionLogic hace como trabajo y qué ofrecemos a nuestros clientes en una forma simple, yo te diría que brindamos servicios de localización GPS a nivel de compañía, a nivel de businesses. Y el personaje que estábamos viendo allí en pantalla es Félix Lluberes, quien es nacido en República Dominicana y ciudadano estadounidense, es presidente de la compañía PositionLogic y ganadora del premio Face Awards 2013 en la categoría de pequeñas empresas. Hoy Félix nos acompaña y nos viene a contar un poco sobre su visión de diversidad y también cómo se beneficia a su compañía teniendo un socio tan maravilloso como el que tiene. Gracias por estar con nosotros aquí en The Latinos al Día. Gracias Mayela, mucho gusto y buenos días. Carlos también. Mr. Long, welcome. Welcome. Cuéntenos un poquito acerca de la historia de PositionLogic. Con solamente cinco años en el suroeste de la Florida, han alcanzado un reconocimiento que de verdad nos hace sentir muy orgullosos y este es el tipo de empresas. ¿Qué necesitamos? Bueno, gracias por la oportunidad y para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy. PositionLogic nació hace cinco años. Nació desde una pequeña oficina de mi casa donde mi niña hoy en día le llama su reinado, ¿no? Ajá. Juan y yo somos partners y amigos desde hace muchos años. Nos juntamos en Iowa. Yo estudié en Iowa, computadoras, computer science, igual que él. Y bueno, los años pasaron y decidimos después de un buen tiempo, hace cinco años, juntarnos y sacar un nuevo producto. Lo queríamos sacar a nivel mundial utilizando las últimas tecnologías web. Y el modelo de negocio era completamente diferente. Ya no era tanto crear software y venderlo, sino también darlo a través del web basado en suscripción. Ofrecer el servicio. Ofrecer el servicio, exacto. La compañía, sí, en los últimos cinco años hemos crecido substancialmente. Yo puedo dar atrás dos años y medio. Éramos aún Juan y yo trabajando juntos. Hoy en día PositionLogic tiene más de 50 empleados, cuatro oficinas. Y en el año 2012, el año pasado, alcanzamos el IN500 en los Estados Unidos como una de las compañías en los Estados Unidos de más rápido crecimiento. Y se han convertido ya en una multinacional, porque no solamente están aquí en Estados Unidos, sino también tienen dependencias en otros países que son socios y parte del éxito que ustedes han tenido, no solamente aquí en Estados Unidos, sino a escala mundial. Exactamente. Y una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo es la aceptación de nuestro producto y servicio en toda Latinoamérica. Hoy en día nos encontramos en lo que es las Américas desde Canadá hasta Chile, donde la concentración de la mayoría de nuestros clientes están localizados en México, Colombia, Ecuador, Chile. Es decir, que el crecimiento de ellos es lo que nos ha dado ese empuje, esa aceleración en crecimiento también. ¿Por qué seleccionaron el suroeste de la Florida como casa base de PositionLogic? Interesante. Bueno, es muy buena pregunta y en verdad no es tan difícil de responder. No, quiero saber, no he visto la historia. Viviendo en Iowa por 10 años, donde el invierno te mata año por año y los veranos son bien cortos, fue muy fácil para mí ir navegando y bajando poco a poco hasta Atlanta, eventualmente Florida. Y viniendo aquí a Naples, Florida, fue un paraíso. Yo vi desde las playas, todo, todo. Me sacan de este frío y me voy para el paraíso. Es decir, que el clima ayudó a tener una empresa como PositionLogic aquí en el suroeste de la Florida y es una zona que está en crecimiento y que aunque ustedes tienen clientes en toda Latinoamérica, siempre es importante tener una base en una ciudad o en un área como esta. Claro, no tanto eso, pero respondiendo un poquito más al clima, definitivamente a nivel personal me influyó muchísimo, pero muchísimo más atractivo fue la cantidad de personas y la diversidad que existe en nuestra zona. Mucha diversidad. Hoy en día tomamos por desapercibido completamente que Southwest Florida o Florida en general tiene una gran población latina, habla hispana, la cual es completamente necesaria si necesitas alcanzar o llevar un negocio a toda Latinoamérica. ¿Y cómo esa diversidad que ustedes han encontrado aquí en Latinoamérica se convirtió en un vehículo o en una herramienta de éxito para PositionLogic? No tanto la herramienta de éxito, pero yo diría como quien dice la salsa secreta, no, la magia. El ingrediente secreto. El ingrediente secreto, sí, absolutamente. Hoy en día PositionLogic tiene más de 13 o 14 diferentes naciones trabajando juntos y eso nos permite a nosotros poder dar un servicio donde las personas recibiendo el servicio se sienten todavía que lo están recibiendo desde su casa, desde su país. Félix, si ustedes pueden entender entonces cada una de las culturas, no solamente de los latinoamericanos, sino también de toda la gente que está a su alrededor. Para finalizar, quiero que mires a esta cámara 2, que es tu cámara, y que le digas a todos nuestros televidentes que nos apoyan, ¿cuál es tu sentimiento de recibir un galardón tan importante que habla de la diversidad y que la abraza como lo es el FACE Awards? Bueno, para nosotros es un gran orgullo ser uno de los candidatos y recibiendo el FACE Awards aquí en Southwest Florida. Creo que es uno de los grandes premios del área, especialmente cuando tomamos en cuenta que representa la aceptación primero que todo y la colaboración de personas de diferentes países, naciones, colaborando juntos para hacer algo maravilloso. Así que para mí es tremendo orgullo y para Hong también. Felicidades para ustedes. Felicidades. Se lo merecen. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y ustedes también pueden formar parte de esta gran celebración de los héroes de la diversidad en materia de arte, educación, salud, organización sin fin de lucro, empresa pequeña y empresa grande que se cumplirá este viernes. La ceremonia será en el Waldorf Astoria de Naples entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Las entradas se pueden comprar todavía por medio del sitio, en la red oficial de este premio. Allí tienen la página en pantalla. Bueno, y con estos grandes visionarios y con esta invitación nos despedimos por ahora, pero aún tenemos mucho más en De Latinos al Día. Para los que nos sintonizan a las 7 y media de la mañana, llega la siguiente media hora de De Latinos al Día y los que nos sintonizan a las 5 y media, ya casi 6, pues atentos porque el programa regresa a la medianoche. Felicidades. You're going to work and you're in Spanish. That's right. Okay. Promise. Promise. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Congratulations. Thank you.